¿Qué no ponerte después de los 30? Foto, UNSPLASH, no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven. Estas fueron las palabras de Carolina Herrera, un ícono de la moda en todo el mundo. Es por ello que recurriendo a expertos en imágenes hoy respondemos a la pregunta que muchas de nosotras nos hacemos que podría dejar de ponerme después de los 30 años para ser una mujer con estilo, cosas que no debe ponerse una mujer después de los 30. Foto, UNSPLASH son simples tips que te ayudarán a verte siempre bella y claro a no formar parte de las estadísticas de las mujeres que se aferran tanto a no envejecer que son consideradas como chaborrucas. Lee, también, parejas que estarán juntas para toda la vida, según los signos del zodiaco no abusa de los colores neón son fabulosos, divertidos y usarlos no revitaliza y hasta puede influir en nuestro estado de ánimo. Pero, después de los 30 años este color luce un poco arriesgado, no es que no puedas usarlo o que no quede ideal para accesorios o alguna prenda. Pero sobrecargarlo en todo tu outfit y, además, en los accesorios puede ser demasiado. No usa joyería de fantasía desde niña has coleccionado joyería colorida y luminosa, aretes, pulseras, collares, diademas y más. Quizá no podías cubrir tus propios gastos y tenías que economizar para lucir fabulosa con poco dinero invertido. Sin embargo, ahora puedes darte algunos lujos y gastar un poco más en accesorios de mayor calidad. Recuerda que para un look más sobrio y sofisticado menos es más y no necesitas colgarte mil cosas para verte bien. Lee también, tu pareja podría saber tu ubicación exacta si te espía por WhatsApp las bailarinas Mary Jane, botas Martens y Converse son cómodos, nostálgicos y no hay nada más cool que ellos pero no tienes por qué seguirlos usando. Las responsabilidades de tus días probablemente te exijan tomar en cuenta otro tipo de calzado, algo más formal pero no por ello incómodo ni aburrido. No usar petos si no quieres dar la impresión de quedarte atrapada en la adolescencia o a tu década pasada, será mejor que dejes los petos a un lado. No es que no sean fabulosamente cómodos, sino que son distintivos de una edad en la que tú ya no estás. No usa ombligueras. No usa ombligueras sabemos que las ombligueras son un aliado para aumentar la sensualidad. Son cómodas, frescas y muy bonitas sin embargo, puede que pasando el tercer piso no te sientas tan bien usándolas como en años anteriores. No es porque no te guste tu cuerpo, al contrario, has aprendido que es lo que te queda mejor y sabes que puedes lucir sexy con otro tipo de prendas. Tampoco micro shorts de mezclilla no se trata de lo corto que sea, ese no es un impedimento para usarlo. Sin embargo, podría quedarte mucho mejor si sustituyes la mezclilla con otro tipo de tela para que no se vea tan informal. Una cosa es maquillarse y otra abusar del maquillaje, un look sobrecargado, super producido y excedido, puede no serte muy favorable. Has llegado a una edad donde te sabes hermosa de manera natural y no tienes tanto interés en sobrecargar tu maquillaje como si fueras una adolescente. Hermosa, recuerda que estos no son más que tips que te damos, tú y solo tú decide en qué usar y dónde hacerlo. Estilo mujer con estilo que debes dejar de ponerte después de los 30 ropa que no debe de usar. Una mujer de 30 como ser una mujer elegante Carolina Herrera